El Partido Popular ha visitado la granja pícola Salvi de Coín dentro de los actos de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo domingo para dar a conocer las medidas de apoyo de la formación política al sector empresarial, ya que es en el que se crea el 80% de los puestos de trabajo. Yo creo que la primera medida social que tiene que hacer un gobierno es crear puestos de trabajo. Hay que decir que cuando gobierna el Partido Socialista se destruye empleo, cuando gobierna el Partido Popular se crean puestos de trabajo. En las dos legislaturas o en los dos periodos de gobierno del Partido Popular se han creado más de 5 millones de puestos de trabajo. Creo que lo hemos demostrado, las políticas económicas del Partido Popular funcionan. Así que yo les pido a todos los vecinos de Coín que el próximo domingo voten al Partido Popular, puesto que al final lo hemos demostrado. El Partido Popular no es un experimento. Cuando gobierna el Partido Popular mejora todo. Mejora el empleo, mejora la inversión en sanidad, en servicios sociales, en educación. En definitiva, mejoramos todo. Así que les pido a todos los ciudadanos que voten al Partido Popular el próximo domingo. Los miembros del Partido Popular de Coín y de Málaga también destacaron aquí la actividad que se desarrolla en esta industria local y pidieron el apoyo de los ciudadanos en la cita con las urnas del próximo domingo. ¿Por qué venimos aquí? Para apoyar a los que verdaderamente crean empleo y riqueza en nuestra tierra, que son los empresarios. La labor que se hace aquí es espectacular. Y por tanto, nosotros desde la Junta de Andalucía estamos apoyando a este tipo de empresas, cosa que no se hacía antes, con tanta intensidad como ahora. Y que creemos que después de las elecciones del domingo haya un gobierno que apoya a los empresarios, no que les aprieten las tuercas con más impuestos. Por tanto, nosotros creemos que el domingo, los vecinos de Coiño, y se lo pido, voten con la cabeza y con el corazón, pero sobre todo a Coín le va bien con un gobierno del PP, a Andalucía le va bien con un gobierno del PP, a España le tiene que ir bien con un gobierno del Partido Popular. Yo os pido vuestro apoyo. Gracias.